Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Como ya se habrán dado cuenta por el título del video, el día de hoy les voy a estar mostrando lo que les voy a sortear por haber llegado a los 500 suscriptores en este canal. Y quiero chicos también agradecerles porque cada día son más las personas que se van sumando para ser parte de esta familia. Y ahora sí les voy a mostrar lo que les voy a estar sorteando y también les voy a dar a conocer qué es lo que necesitan para poder participar del sorteo. Y ya tengo por aquí las cositas que les voy a estar rifando. Y lo primero chicas que sale por aquí es esta manillita de aquí que les voy a estar regalando. Es esta manillita de aquí que les voy a estar regalando. Veanle chicas, es en un color como verde, como turquesa, está súper súper linda en verdad. Lo siguiente que les voy a estar regalando son estos dos esmaltes de aquí. Estos dos esmaltes de aquí para todas aquellas que son fanáticas del manicure, de estarse arreglando las uñitas. Por aquí tengo también chicas este labial de aquí en este color de aquí que está súper súper lindo. Está divino este color. Este labial también les voy a estar regalando. Por acá tengo chicas este fundito de aquí. Por aquí tengo un par de aretes. Y chicos, no sé si se puedan ver claritos ahí. Son estos areticos de aquí. A ver si me ayuda la cámara enfocando. No me quiere enfocar muy bien la cámara. Entonces estos aretitos de aquí chicas. Ok. Lo siguiente que les voy a regalar es esta carterita de aquí. Otra cosita que les voy a dar son un par de zapatos. Son estos zapatos de aquí. Ok. Y por último chicos, yo les había dicho que les iba a regalar una prenda de ropa. Les dejé una encuesta por Instagram. Así que si no me siguen por Instagram, les invito a que también lo hagan. Por aquí les voy a dejar escribiendo mi usuario. Les pregunté si preferían una blusa o un vestido. Y lo que ustedes eligieron fue un vestido. Así que el que les voy a estar regalando es este de aquí. Está con su etiqueta. Es nuevo. Es nuevo. Es de la marca Jolie. Y este material es un material que me encanta. Es una gabardina super spandex. Es un material super lindo que me encanta. Me encanta. Este chica se los voy a estar regalando también a ustedes. Y ahorita que me doy cuenta, miren que hace juego con el color de la manilla que también les voy a estar dando. Y ahora chicos que ya les mostré qué es lo que les voy a estar sorteando. Les doy a conocer qué es lo que necesitan para participar de este sorteo. La regla principal es estar suscritos a este canal. Lo segundo es que me dejen un comentario en este video con el hashtag participo. Solo se vale chicos un comentario por persona. Y si quieren tener una doble oportunidad de participar en este sorteo. Lo único que tienen que hacer es seguirme en mi cuenta de Instagram. Y dejarme en el mismo comentario, si es que ya me siguen en Instagram, su nombre de usuario en esa red social. El sorteo va a estar abierto durante un mes luego de que esté ya publicado este video en el canal. Así que tienen todo este tiempo para suscribirse si es que aún no lo han hecho. Para comentar, recuerden en este video el hashtag participo. Y pueden también seguirme en Instagram. Como ya se los dije, tendrían doble oportunidad si es que me siguen también por esa red. Y eso chicos es todo en este video. Así que ya saben, un beso, un abrazote para todos ustedes. Y esperamos que esta familia cada día siga creciendo mucho, mucho y mucho más. Y conmigo nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Chau.